Ya lo habíamos anticipado y lo veníamos anunciando. Iba a cerrar de manera definitiva la aposta de vacunación que funcionó desde el inicio de la pandemia, por lo menos cuando llegaron las vacunas, en Calle Alma Fuerte, al 600. Significa que se va a vacunar contra el COVID en por lo menos cuatro unidades sanitarias de nuestra ciudad. Pero hoy era la última jornada y mucha gente aprovechó. Había largas colas, pero funcionaba todo de manera muy rápido. Y esto nos contaban a la mañana cuando se acercaban muchas personas para completar sus esquemas. ¿Vienen a darse la quinta dosis? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se enteró? Lo vi por televisión. Pero ya pasaron 120 días de su última dosis y dijo, bueno, es el momento. ¿Sabía que era el último día del vacunatorio? Sí. Bueno, así que lo van a atender ahora porque veo que hay mucho movimiento. Estamos. ¿Se van a poner la quinta dosis? No, soy la cuarta, gracias. Ah, vine atrasado por una dosis. Vengo atrasado, sí. ¿Sabía que era el último día del vacunatorio acá? Sí, me enteré por la radio hoy. ¿Señor, usted también? Sí, sí. ¿La quinta o la cuarta? Por la quinta. Bien, gracias. A completar el esquema, entonces. ¿Cabacero usted también? La quinta, sí. La quinta. Bien, ¿sabía que era el último día del vacunatorio? Yo había escuchado que era hasta el 30. Y hoy miro el celular y veo, pasan que la noticia es que el último día que voy a grande escuela, entonces vengo. Señora, ¿usted también? Yo me vengo a vacunar, es la cuarta. Sí. Vine antes, estaba fuera de término, entonces vuelvo. Ah, bien, tengo que esperar. Sí. Bueno, bueno, pero está completando el esquema. Sí, sí. ¿Sabía que era el último día del vacunatorio acá? Sí, lo vi ayer en el informativo. Gracias. Pero después va a haber lugares. ¿Acá también vienen a completar esquemas de vacunación? Sí. ¿La quinta? No, la cuarta. Bien. La cuarta. ¿Y ya se le había complementado el tiempo y por ahí dejó pasar o...? Sí, dejé pasar. Que eso nos pasó un poco a todos, ¿no? Dijimos, bueno, ya me la voy a dar y colgamos. Sí, sí. Bueno, igual las razones por ahí para viajar también, ¿viste? En otros lugares te la piden. Así que, bueno, y de paso por salud. Está bien. ¿Y sabía que era el último día del vacunatorio? Sí, de este sí. Sí. De todas maneras, después en unidades sanitarias se van a seguir. Hay cuatro direcciones para... O sea que la quinta después no va a ser acá, pero va a tener otro lugar para dársela. Exactamente, exacto. Seguiremos buscando las dosis. ¿Señora viene a completar el esquema? Sí. ¿La quinta? La quinta. Ya cumplimentó los 120 días, desde la cuarta, viene con todo, todo el día. Más, sí. ¿Y sabía que era el último día del vacunatorio que funcionaba acá? Me habían dicho que era ayer, ahora escuché que hoy estaban. Bueno, vino hace mucho y... Nada, recién. O sea que hay cola, pero va rápido. Va rápido, sí. Gracias a usted.